270 partidos, 161 de ellos en primera división, ha necesitado Miquel Valenciaga para marcar su primer gol como profesional. Su estreno realizador, eso sí, fue por todo lo alto. El lateral izquierdo del Athletic Club fue el protagonista de esta fantástica jugada. Primero gana un balón dividido ante Sarabia. Después se marcha de Mariano con un autopase y pone la rúbrica cruzando el balón para superar a Sirigu. Una gran acción individual que además sirvió para deshacer el empate y lanzar al Athletic hacia su cuarta victoria seguida en la Liga. Miquel Valenciaga fue uno de los grandes nombres propios del fin de semana en el fútbol español. El autor, el mejor gol de esta sexta jornada, de Liga Santander.